Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marifer y si queréis este video de casualidad, por favor no olvides de suscribirte, picar las notificaciones, darle like, dejar comentarios por si tienes alguna pregunta o quieres que hable de algún tema en específico. También me pueden seguir en mis redes sociales, ya que ahí estaré subiendo contenido acerca de mi vida en el extranjero, pasantías, trabajos, industrias, tips que ustedes puedan utilizar en su día a día. Pero bueno, sin más por el momento, vamos a iniciar con el video de hoy. Hace algunos días subí a mi canal de YouTube un video de un día conmigo siendo estudiante y pasante en Estados Unidos y durante el video hice el comentario que el mercado estaba ahorita un poco loco por todo lo que había pasado en GameStop. A partir de ahí empecé a recibir comentarios de personas preguntándome qué era lo que había pasado, que ellos veían muchas noticias, un relajo en todo el mundo, pero no entendían qué estaba sucediendo, ya que los artículos lo explicaban de una manera muy compleja. Pero bueno, en este video de hoy yo les quiero compartir o les quiero explicar de manera sencilla qué fue lo que pasó con GameStop y por qué desató un caos total en todo el mundo. Primero vamos a empezar explicando quién es GameStop, qué compañía es GameStop. Si no eres un fan de los videojuegos, probablemente no tienes la más remotidad de qué es GameStop, pero a simples términos GameStop es una cadena de tiendas de videojuegos electrónicos y de mercancía. En su tiempo fue muy popular, pero en los últimos años ha tenido problemas con las ventas, ya que no ha podido mantener ese ritmo de crecimiento de la innovación y desarrollo en el área de tecnología. Entonces otras compañías grandes se han apoderado de su nicho, lo que ha ocasionado que sus ventas bajen demasiado y para colmo la pandemia llegó causando cierres de muchas de sus tiendas. Ahora que ya saben quién es GameStop, probablemente se están preguntando qué es lo que pasó, qué es lo que ha ocasionado ese caos en todo Wall Street. Bueno, para empezar a explicarles quiero primero iniciar con algunos términos del área de inversiones. Cuando la gente invierte, hay diferentes estrategias que pueden utilizar para generar dinero. La estrategia más usada o la más tradicional, por así decirlo, es que tú compras una acción a un precio bajo y lo vendes a un precio más alto. Entonces esa diferencia viene siendo tu ganancia. Hay otras estrategias no tradicionales. Las no tradicionales son más complicadas y usualmente son utilizadas por hedge funds o fondos de cobertura, que son compañías de inversión colectiva y privada que manejan mucho dinero. Ya estamos hablando de billones de dólares. Es muy difícil entrar a este tipo de compañías ya que requieren inversionistas que tengan un patrimonio muy grande. Usualmente los clientes van a ir, ponen su dinero, los gestores que son los que manejan el dinero de los clientes en esa compañía, van a estar haciendo o utilizando diferentes estrategias para proteger las acciones del cliente de algún riesgo y también aumentar el valor de sí mismo y por ende generar mucha ganancia. Ya que es muy difícil entrar a un fondo de cobertura o un hedge fund, las personas que están ahí utilizan estrategias muy agresivas para así poder ganar mucho más dinero y aparte utilizan estrategias que no son tan tradicionales ya que tienen menos limitaciones. Como es más difícil entrar, tienen menos limitaciones en cuestión legal. Estos hedge funds o fondos de cobertura usualmente utilizan estrategias no tradicionales de inversión. Lo tradicional es que un inversionista piense que va a comprar una acción en un precio muy bajo y lo va a vender a un precio más alto. Esa sería como la estrategia tradicional. Pero también está lo inverso. Hay personas que piensan que pueden hacer ganancias si apuestan que el valor de esa acción va a bajar. Y a este tipo de estrategia se le llama venta en corto, que es la que usaron los hedge funds y la que los metió en demasiados problemas con GameStop. En la venta en corto, los inversionistas están apostando a que el valor de una acción va a bajar. Pero muchos probablemente se están preguntando, entonces si va a bajar, ¿cómo van a ganar dinero en eso? O sea, ¿la acción está bajando? ¿Cómo ganan dinero? ¿No me está cuadrando? Bueno, a simples términos vamos a poner este ejemplo. Imaginemos que nosotros pensamos o estamos apostando que la acción de Apple, que tiene un valor hipotéticamente de 10 dólares, va a bajar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle prestado a otra persona la acción de Apple. Le vamos a decir, oye, ¿me puedes prestar tu acción de Apple? Y en unos días te la regreso. La otra persona te va a decir, sí, ten, aquí está la acción. Bueno, ya una vez que tú tengas la acción, tú se la vas a vender a otra persona. Y esa persona te va a pagar los 10 dólares, que es el valor de esa acción. Ahora tú ya tienes 10 dólares, pero ya no tienes la acción. Y todavía se la tienes que regresar a la persona que te la prestó. Pero tú estabas apostando a que el valor de la acción de Apple va a bajar. Pasan unos días y el valor de la acción bajó a 5 dólares. Entonces tú lo que haces es que compras la acción en 5 dólares, ahora ya tienes la acción, se la regresas a la persona que te la prestó. E hiciste una ganancia de 5 dólares. Ya que tú vendiste esa acción que te prestaron en 10, la volviste a comprar en 5 y se la regresas a la persona que te la prestó. Entonces hiciste una ganancia de 5 dólares por hacer esa transacción. Eso es a grandes rasgos lo que viene siendo la estrategia 20 en corto. Ahora imagínense que los hedge funds o los fondos de cobertura hacen ese tipo de transacciones, pero con miles y miles de acciones y con valores mucho más altos. Es mucho dinero, ¿no lo creen? Entonces estamos hablando de transacciones de millones de dólares. Los hedge funds estaban apostando a que el valor de la acción de GameStop iba a bajar. Pero después llegan estos pequeños inversionistas, como se hacen llamar, porque son personas que apenas están aprendiendo a invertir o simple y sencillamente las cantidades que invierten son mucho más pequeñas comparadas a los fondos de cobertura. E hicieron un canal en la plataforma del Reddit llamada WallStreetBets y ahí se pusieron de acuerdo para comprar acciones de GameStop y así subir el valor de esa acción. ¿Cómo suben el valor? Bueno, al haber mucha demanda de algo, eso provoca escasez. Al provocar escasez, aumenta el precio. Entonces ellos, al estar comprando muchas acciones de GameStop, ocasionaron una escasez y fueron aumentando el precio de la acción. Aquí fueron los hedge funds o fondos de cobertura que se metieron en problemas, ya que los pequeños inversionistas lo que hicieron fue generar una escasez, subió el precio de GameStop y ahora los de los hedge funds o los fondos de cobertura tenían que regresar esas acciones que pidieron prestadas inicialmente, pero ellos estaban apostando a que el valor iba a bajar. Sin embargo, el valor subió y tienen que comprarlo, no importa el precio en el que esté, porque tienen un límite de tiempo para regresar esa acción que pidieron prestada. Entonces lo que hicieron fue que inmediatamente vieron que el valor de la acción de GameStop empezó a subir. Es decir, empezaron ellos a comprar para así regresárselas a sus dueños y así limitar sus pérdidas, pero al hacer eso hacían que se generara más escasez y más escasez y más escasez, entonces el valor seguía, seguía, seguía y seguía subiendo. Para darles una idea de como cuánto perdieron, imagínense que ellos cuando pidieron prestar a la acción y la vendieron, tenía un valor de menos de 20 dólares, pero drásticamente su valor subió a más de 300 dólares. Entonces los de Hedge Fund, al usar la estrategia de venta en corto, tuvieron prestado una acción que en su momento valía menos de 20 dólares, la vendieron en menos de 20 dólares, ellos esperaban que la acción iba a bajar a, no sé, por ejemplo, a 15, a 10 dólares, pero de la nada subió a 300 dólares, entonces tienen que comprar ahora una acción que está mucho más cara para así podérsela regresar a su dueño original. Y por así decirlo, los ricos se hicieron pobres y los pobres se hicieron ricos, ya que los pequeños inversionistas compraron una acción muy baja, con un valor muy bajo y lo vendieron con un valor muy alto, que es como la estrategia tradicional que la gente utiliza. Muchos aquí se están preguntando, ¿por qué estos pequeños inversionistas decidieron hacer eso? Ellos dicen, de acuerdo a lo que estuve leyendo en los canales de Reddit, es que querían castigar a los Hedge Funds, ya que ellos estaban aprovechando de las desgracias de las compañías que estaban sufriendo para sacar provecho y así generar millones de ganancias. Este tema sacó muchas preguntas, ya que le dieron tentera a Wall Street que pequeños inversionistas se pueden organizar y pueden ocasionar este tipo de cosas en la bolsa, lo cual puede ser un poco peligroso. Aparte también hubo problemas legales, ya que aplicaciones como Robinhood, que está diseñada para darle acceso a todas las personas de que puedan invertir y puedan tener oportunidades, decidió detener la compra de las secciones de GameStop, lo cual ocasionó mucho enojo y mucha frustración, porque ¿cómo es posible que una aplicación se esté metiendo y esté decidiendo qué comprar, qué vender, qué hacer con mi propio dinero, si se supone que es un mercado o un sistema libre? Entonces muchas personas descargaron su frustración y empezaron a decir que ese tipo de aplicaciones de inversiones estaban protegiendo a la gente poderosa de los hedge funds. Hay muchas especulaciones, pero esto fue a grandes rasgos lo que pasó con GameStop. Obvio que hay muchas más cosas que no cubrí, pero los invito a seguir investigando acerca del tema, ya que es muy interesante. Si tienen más preguntas, por favor déjenlo en sus comentarios o me lo pueden hacer saber en mis redes sociales. Por favor no olviden de suscribirse, picar notificaciones, darle like y nos vemos la siguiente semana con otro video nuevo.